pues continuemos esperemos que funcionen pues esperamos oh shit hay otro, otros mas no puedo correr ¿qué le dice su legendario instinto ahora? ¿que deberíamos estar preparados para todo? nada especial admítalo se está oxidando Dios mío ¿qué pudo haber pasado aquí? nuestros lunáticos de nuevo yo creo no sé cuántos podrían haber muerto en su vida ¿dónde? ¿qué matanza tan indiscriminada? nunca había visto algo así pues ni yo una botella una botella este sí que es una masacre aquí sigamos creo que aquí es donde tengo que pelear con los lobos o algo así creo ¿puedo abrir esto? fuck ¿puedo correr también? shit que sueño no smoking no estoy fumando ¿puedo correr también? ok La salida es del otro lado Busquemos otro camino Ok ¿Por dónde ahora? ¿Vale que sea por aquí? Ok Saquen las armas Muévete Ok Fuck Despejado La puerta está abierta Podemos pasar Estén alertas Oh shit Bueno pues ahora pasemos por acá Las armas Con mis balas Ahora ya no puedo agarrar más ¿Solo 72? ¿Solo 72? Bueno está bien Fuck ¿Puedo correr? Oh Fuck Que que larga ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Páquenlo! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Estén atentos! ¡Podrían salir más! ¿Puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¿Es que no hay nada? ¡Fuck! ¡Ena caso! ¡Vamos a ver! ¿Y esto qué es? ¡Uuuuh! ¡Qué bueno que han encontrado más balas! Y aquí que hay Oh shit, corre Malo que no me puedo cubrir Oh shit, ¿dónde? Oh, hey, headshot Vámonos No, no quiero agarrar eso todavía Pero esto, ¿sí? Ya casi llegamos Ya, 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 ya Tenemos más distracciones por el camino Eso espero El hospital está por aquí ¿Van, pues? ¿Por dónde? ¿Por qué sé? Es una mujer muy fuerte No, tuve por ahí yo por aquí Yeah ¿Habrá algo aquí? ¿Y esto? Pobre no Digo que por aquí no se puede Así que vayamos por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? No es nadie Solo un pobre diablo callejero Será mejor avanzar Los licántropos no tardarán en reagruparse y volver Licrapos ¿Este es el hospital 2? ¿Este es el hospital de Londres? Yeah Oye Estos pacientes han sido mordidos No, shit Los licántropos no han sido los únicos que han arrasado esto Aquí el tiempo ha hecho estragos Mmm, ok ¿Te hay algo? Ok 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 No Vámonos Un reloj Oye, amigo ¿Y si? ¿Escuchaste algo? Tenemos compañía Me pareció oír a alguien hablando Shit ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué demonios estaban haciendo? Puede que en este hospital haya más de lo que sospechábamos Deberíamos continuar Ok No hay nada por aquí Algo ¿Qué era eso? Unas balas Granadas O muerto Ahí fue una entrada Ok Ok Hay que buscar en el sótano Bien Yo voy a bajar Bien Por aquí Avísame por radio si encuentra algo Ok Ok Oh shit ¿Qué fue eso? ¿Tú da miedo? No ¿Tú? No